¿Por qué estamos haciendo que venga Sly ahora si ya estamos en el tren? ¿Por qué te bajas? ¿Tú eres tonto? ¿Me vas a explicar exactamente por qué te has bajado estando ya en el tren? Que hemos visto todos cómo has sido capaz de recorrer el primer tren porque el segundo no. Sigue una serie de normas bastante confusas y complicadas que no llego a entender. Debe ser todo parte de su plan maestro que mi frágil mente nos puede comprender, pero... De verdad que no te entiendo, Barney. De verdad que no. Es todo bastante extraño y confuso. En el de Tigre también rompimos un coche con defensa antiaérea desde el aire. Sí, es que es... Las manías. Le consentí demasiado yo creo. Así no va a superar sus múltiples manías. Barney. Ya digo, debe ser alguna especie de síndrome obsesivo compulsivo que tiene... Que tiene que hacer la forma de cierta manera. Tiene que hacer las cosas de cierta manera y no se sabe muy bien por qué. Pero no le estáis ayudando. Le tenéis muy consentido yo creo, ¿eh? Así no lo va a superar nunca jamás. Y esto va a empezar a desarrollarse más y más. Lo sabéis que esto va a ir a peor. Solamente, ¿eh? Oye, yo he llegado primero. Quita. Ah, de verdad. Destruimos los aviones a los que llamamos nosotros. Porque sí, ¿para qué he vuelto a esta cabaña? Hola, amigos. No sé para qué he venido para acá. Pero me voy a volver a ir porque creo que no es aquí. Aunque tal vez sí sea aquí. ¿Cómo se llama la misión? Ah, es en el tejado. Ahora todo tiene sentido. No. Tú has... Tú has saltado para allá. Yo también puedo. ¿Cómo que puede que no tenga tiempo? ¿Qué demonios está pasando? Lo quieren hacer dramático pero no les sale. Este es el tren que hemos bombardeado desde el aire sin motivo. Ninguno. ¿Sabes qué? Ojalá pudiera haber hecho esto con la tortuga. Podríais estar ahora mismo todos condenados. Metidos en la tostadora mágica. De... De Barney. Pero puedo dormirte. Duérmete, niño. Es sordo como una tapia. No. Ahora. Eso es. A sobarla. Yo a lo mío. Yoink. Lo cual no quiere decir que no os vaya a robar. Porque vamos, os voy a robar. La cosa que quede clara. Ups. Hay luces. Creo que las luces son malas. Ouch. Aunque también esto... Con ataque eléctrico de Sly... No sé de qué estás hablando. Ups. Joder. Qué ganas de llamar la atención tengo todo el rato. Ala. A pasarlo bien. Uh. Que me caigo. Ataca. A por ellos. A por ellos, no a por mí. Buen trabajo. Si los enemigos son un trámite. Vale. Ha quedado uno vivo. No me conviene muchísimo ahora mismo. Todos los guardias de servicio han recibido el castigo. Creo que no hay que hacer doble salto ahí. Oh, no. Aquí no hay nadie. Mierda. Ah, para mí. Ese ya está dormido. Y ahora lo está más. Es más fácil saltando solo una vez. Lo llevo haciendo mal todo el rato. El doble salto nada más que me está... Ya habrás visto la cantidad de misiles que había instalados en estos vagones de tren. No me importa decir que he puesto cierta astucia por mi parte para vender esas defensas. Barney. Entre tú y yo. Y porque me caes bien. Eres tonto. Ups. Perdón. A dormir. Ah, me canso. Tú, pato. A por ellos. Creo que puede que lo haya matado. Eh, aquí abajo a lo mejor hay algo. Nope. Ven, ven. Tú también, ven. Ahí está. Buen trabajo. Lo de dormir, honestamente, ha sido una inversión. Atención, caballo de hierro número 2. Por si no lo habéis oído, algún canalla con suerte ha robado el pulmón de clonco frente al caballo de hierro. Todos los guardias de servicio han recibido el castigo estipulado por el código de llanó. No dejéis que os pase lo mismo. Oye, despierta. Gracias. ¡Hala! Falta de respeto. ¡Qué poco compañerismo, macho! Lo ha visto dormido y se ha cabreado. Míralo, míralo. Está despertando a todo el personal. Mira la que están armando. Oye, pues por lo menos hagámoslo oficial. Ah, no tengo magia. Ya decía yo que no podía tirar. Ups. Se están peleando entre ellos. Que es una cosa... Sodoma y Gomorra. Y no me ven de alguna manera. A lo mejor tenía que haberme dado cuenta... No recordaba ni que tenía un medidor de poderes especiales. No, no. Seguid con la fiesta. Si os vais a matar entre vosotros. A este ritmo. Yo no me estoy ni enterando. Menuda... Menuda descontrol. ¡Ah! Había vida. La sigue habiendo. ¿Sabéis qué? Que os den por culo. Ah, y había vida también. ¿Por qué había vida aquí? De hecho... Ah, es que aquí había guardias. Que han venido todos a la sala anterior. Este se está ganando el sueldo. Pulmón de Clockware delante del texto. A cascoporro que se dice, vamos. Muchas piezas se están metiendo aquí. Vale, chicos. Eso es todo. Comparación chuchu. Está mal. El tren va demasiado deprisa para saltar desde el pueblo. Tendremos que alcanzarlo con la nueva vagoneta de Murray. Cuando estemos en posición, Sly saltará al tren y llegará hasta la locomotora. Yo le respaldaré desde el aire con mi helicóptero mientras recorre el interior. El plan es un asalto de tren de manual. Si todos cumplimos nuestra parte, ¿qué podría fallar? El tren va demasiado rápido. Tú eres... ¿De verdad? ¿Podéis alguien... Sly? Murray? ¿Alguno de los dos quiere decirle de una vez a Barney que se deje de tonterías y complicar artificialmente las cosas solamente porque sí? ¿Asalto al tren de manual de qué? ¿Manual? ¿El manual del... ¿Del sociópata...? Lo tenéis consentidísimo, ya digo. Y vamos a ir más rápido en la vagoneta. Esta asquerosa. Que desde el aire a lo mejor con el helicóptero que usamos antes, ya sabes. Desde el cual ya aterricé encima del tren número 3, ya sabes. De hecho, creo que me he subido accidentalmente al tren número 3 varias veces. Porque van todos a la misma velocidad de 10 kilómetros por hora. Conducen más rápido en Albacete. Que... Van todos a 20 por hora. Puedo jurarlo. Pero vale. Murray, te paso el marrón. Hazlo tú, que a mí me da la risa. Me voy a montar en la vagoneta, que nadie me lo impida. Muchas gracias. Creo que correremos más a pata, pero bueno. Si los trenes fueran más deprisa después de asaltar cada uno, tendría sentido. Pero es que van a la misma velocidad que van siempre. Para hacer un estofado. Cuando no vayamos en una vagoneta a toda caña. Bien dicho. Es hora de robar el tren. Ok. ¿Cuál es el plan? Efectivamente, dormirlos a todos otra vez. Podéis acercaros un poco. Creo que estoy fuera del rango. Ah, no. Está dentro del rango. Ese creo que se ha dormido el solo. También quería ser popular. Aquí sí que se ha montado una buena. Ah, tengo que ir agachado. Entonces no es tan difícil como yo pensaba. Es fácil, de hecho. Podría haber mirado el recorrido del laberinto. Antes de meterme. De cabeza. Pero no lo he hecho. Así que habrá que improvisar. Ok. Era bastante fácil. ¡Anda, mira! ¿Puedes verme o todavía sigues con tu problema? Hola. Pide al canalla que está saqueando mis trenes, caballo de hierro. ¡Por Dios! Es que me pongo negro solo de pensar lo que le voy a hacer a ese chico. Me voy a matar. Un perro. Ciego como un murciélago todavía, eh. O un murciégalo. Y ahora helicóptero. A ver si lo adivino. ¡Ah, es la mala! No, gracias, Naila. Ya he visto suficiente. ¿Qué te pasa, bobo? ¿Te da miedo? ¿Tienes que pedir ayuda a tus amiguitos? Venga, amiguitos. Naila me ha inmovilizado. ¿Qué tal algo de ayuda aéreo? El helicóptero teledirigido ya ha despegado. No sabrá qué le ha pasado. Venga, Cooper. ¡A jugar! ¡Qué demonios! Venga, amiguito teledirigido. ¿No lo manejo? Si quieres pelear, lo vas a tener. Las fuerzas aéreas canadienses, de todas formas, se han recortado el presupuesto, ¿no? Poniéndole cabina al avión. Está bien. Ouch. Me lo estoy comiendo todo. Oye, que el que dispara en verde soy yo. Que así no me entero de los disparos. Es todo muy confuso. ¿Puedo seguirte dando bombas? Puedo. Por algún motivo. No improvisar. Me he metido por donde no me llaman, como siempre. ¿Puedo disparar todo lo rápido que le dé al botón? ¿Por qué? Eso no lo he hecho antes. Estaba disparando a un ritmo normal. Cuando esto es un revólver. En el helicóptero. Por algún motivo. Espamear. Espamear. Todo lo que se pueda espamear. No molestarse a donde estás disparando. Solo de esquivar las cosas. Sí es la clave de todos los juegos de estos. Fijarte en ti, ouch. Y no a lo que disparas. ¡Qué duro, canalla! ¿Esto es... ¿Qué? ¡Oh, no, no, no! Uno de mis amiguitos venido del cielo. Lo que tú digas, Bobo. Ok. Podéis quitar la pausa. Ya, gracias. Esta. Ha sido... Diez veces más larga de lo que tenía que ser. Ah, no habéis oído nada. Tu, 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 tu. Y ahora, a coger los beneficios. ¿Tú no tenías nada? Por Dios. Pobrecicos, están peor de lo que yo pensaba. Hola, ¿me podéis ver? Os oí de la calaña del otro. Nada. ¿Contrata a todos? En el... En la entrevista de trabajo les tienen que hacer un examen visual. Y quien no lo supera es quien... Quien entra a trabajar aquí, yo creo. Le tiene... No puede tener nadie... Ninguno de los empleados mejor visión que él. ¿Esto a dónde me lleva exactamente? Porque al tejado no puedo subir, ¿verdad? Y no me puedo enganchar ahí. Todo lo que hacía falta era un nuevo ángulo en la vida. Ahora tiene más sentido. Bueno, honestamente no. No sé muy bien qué hace eso ahí, pero... Bien agarrado. Ahora vamos a engancharnos. Se ha soltado. El botón seguía pulsado. Esto está bastante cerca. No puedo saltar y punto. Mejor no me la juego. Oye, y si me abrís la puerta, tardamos menos. De verdad. Desconsider... Nada, el botón círculo yo creo que está en huelga. Me tiene muchísima manía. Funciona solamente los días pares de la semana. Ahora. Vamos a llevarnos bien. Casi ni se agarra ese. Spamea. Gracias. Vale. A la quinta os está. Y vosotros a sobarla. A lo mejor me puedo infiltrar normal y ya está. Tun, 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 tun. Ataque e infiltración. Tú a dormir. No, no despiertes al... ¿Sabes qué? Que os den. Están todos mal de la cabeza aquí. Podéis tener dinero o algo, no sé. ¿Por variar? ¡Hecho! Estofado completado. Nos faltan unas zanahorias robóticas. Y unas patatas. ¿Lo haremos? Si colocamos una bomba en el lugar correcto de la chimenea del tren, seguro que se soltará. Procurad poneros a cubierto. No tan rápido, amigo. La pieza de clonco eres mía. Te las conseguiré todas. ¡Espam! ¡Ey! Se ha ido. ¡Ah! Desde abajo. Vale. Por eso podía tirar la X. ¡Espam! 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 Esto no va todo lo rápido que podría ir, pero bueno. ¡Oye! ¡No corras! Ya volverá. Todas lo hacen. ¡Ah! No había visto el misil... ¡Joder! Voy a tener que hacer todas estas fases a la segunda. ¡Au! ¡Au! Pensaba que había esquivado esa de verdad, que luego apuesta para hacerlo a toda la segunda. Estaba seguro que había esquivado a eso y había dejado de mirar ya. Estaba mirando ya el siguiente misil que iba a venir. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahí había un ZT? ¡Spamear todos los botones! Es la respuesta. ¿Qué tensión, qué clase de presión es esa? ¡Si ese era el sistema aviónico, voy a llorar! ¡Au! 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 No soy definitivamente mala, por lo menos disimula! ¡Esto se va a poner feo! ¡Sly! ¡Sly! ¿Estás bien? ¿Por qué no habría de estarlo? ¡Estofado de Clover! Es metálico, ¿cómo va a estar descompuesto? Ah, el logro se llamaba estómago revuelto y dolor de barriga. Me han dado dos logros de plata, porque sí. ¿No hay jefe? ¿Y el visón? ¿Qué tenéis en contra de las especias? Que no puedo decir lo mismo de Carmelita, quien una vez más fue falsamente incriminada y tuvo que huir de la pasma. Al principio tenía su gracia, pero me empieza a dar pena. Es decir, ¿y si cambian a Carmelita por otra persona? No quiero que me siga otro policía. Sin ella no es tan divertido. Tarde o temprano voy a tener que ayudarle a limpiar su nombre, sin que se me incrimine a mí. Las especias tienen control mental, mala publicidad, vuelvo a decir. Se van a tener que comer todos los platos sosos. El estofado sin especias va a ser bastante, bastante una asoseez. No va a tener gracia ninguna. Y eso a ver quién se lo come. Encima que son cachos metálicos. Esto va a ser un desastre culinario de proporciones. ¿Por qué siquiera el visón aquí? Si está tan ciego que ni siquiera se ha dado cuenta de que hemos llegado. Que no hay jefe ni hay nada. Y ahora van a poner a otro malo. Por lo menos que en el siguiente nivel sea el visón otra vez. El visonte este. Aunque esto tiene pinta de ser en la nieve también. Vamos a ver el comienzo del episodio. No sé si lo vamos a hacer. Probablemente no. Porque va a haber que coleccionar botellas. Tú eres un visonte. No, no me he equivocado de episodio. Es que vuelve entonces. Se ha operado la vista por fin. Pero lo otro era un buitre. ¿Por qué la violencia animal? Creo que... ¿Cuántas piezas tiene el tío ese? Hace numerosas referencias a esas garras que cortan como filos de acero. Un hábil leñador como visón podría cortar todo un bosque en horas con esos artefactos. Hay que hacer desaparecer esas garras para acabar con Clockware. Y salvar el entorno de este equivocado progreso. Hombre, pero necesitas la madera para el papel higiénico. ¿Cómo piensas cagar? Con las hojas. Estúpido hippie abraza árboles. ¡Amenaza en el norte! ¡Ah, Canadá, claro! ¡Fabuloso! Ya, sí, pensando de todas formas. ¡Dios! ¡Qué logradas están las luces del norte! ¡Por favor! Parece una bufanda al viento. Vamos a ver por lo menos cómo es el mapa. ¿Por qué no puedo elegir a los compañeros nunca al principio? ¡Sly! Chupando cámara. Muy bien. Esto es lo que sabemos. Uno. El dirigible de arpegio va de camino a recoger una batería de Jim Bison. Y dos. La única forma de conseguir el cerebro del Clockware de arpegio es colarnos en su dirigible. Pero antes de nada, tenemos que quitarle a Jim Bison las garras de Clockware. Queda poco tiempo y muchas cosas por hacer. Sí, sí, pero lo primero es lo primero. Este aserradero no está en mis mapas. Necesito que eches un vistazo y hagas unas cuantas fotos de reconocimiento para que mis sensores se orienten. No hay problema. Conseguiré esas fotos. Pensando en el frío que iba a hacer, me he tomado la libertad de modificar tu bastón. Ahora se puede dividir en dos. Es muy útil para escalar por el hielo. Intenta subir a la cima de esa capa de hielo. Salta y pulsa el botón círculo para clavarlo. Esto es una misión, misión. Creo que el desencadenador de la misión estaba nada más abrir la puerta. Creo que no voy a poder recolectar tesoros, ¿verdad? Porque esto es oficialmente una misión. No, no lo es. No lo es. Era la introducción al mundo. Vale. Era por cortar aquí. Pero tienes que hacer la misión para poder pillar tesoros. ¿Seguro? Necesitaré confirmación porque... Creo que puede que esté en misión, pero creo que no. Porque me aparece el icono en el mapa. Con el símbolo de Sly. No con un círculo como lleva apareciendo cuando estás dentro de la misión. Creo que no estoy dentro... Oh, vaya. Que de la nada ha sido eso. Creo que no estoy dentro de misión. Por cortar aquí y recolectar fuera de cámara, como siempre, las 30 cosas de recolectar. Joder, este mapa es más aburrido que el anterior. Y mira, que el anterior no había nada, pero es que aquí hay menos. No hay ni trenes. Eso sí, los osos se han apoderado del pueblo, eso sí. Pero creo que no estoy en misión, así que eso es un aserradero esto. Y el camión aparece y desaparece de la nada. Pues lo voy a dejar aquí. Recolectaré las cosas fuera de cámara y mañana debería ser el siguiente live stream. Y puede que hasta se vea en YouTube. Porque hoy creo que no se ha llegado a ver en ningún momento en YouTube. Bueno, los vídeos los subí a YouTube como siempre, pero el live stream debería haber sido también en YouTube. Pero por lo visto ha dado fallos. Así que nada. No sé. Mañana más. El Live Cooper. Pero lo dejo por hoy. Querría haber terminado el Live Cooper esta semana, pero creo que no voy a poder. Tampoco quiero alargarlo mucho, porque es que, honestamente, el juego se hace monótono. No sé, ya digo, el primero con la tontería de que los niveles estaban, el sonido este me sigue encantando. Es genial. Con la tontería de que los niveles, como son lineales, están mejor planificados que no aquí, que son más como abiertos. Es un poco más... Se me hace más aburrido, no sé. Pero bueno. POS EA, básicamente. Nos vemos otro día. Adiós. Adiós. Adiós.